Recordemos entonces el algoritmo de Newton-Horner. La idea fundamental del algoritmo de Newton-Horner es encontrar todas las raíces, incluso incluyendo las raíces complejas de un polinomio. Se divide en dos partes, esencialmente el algoritmo de Newton para aproximar esas raíces, y luego el algoritmo de Horner, que es el que se utiliza para hacer la deflación e ir encontrando las siguientes raíces. Recordemos el algoritmo de Horner, que también le llaman Ruffini, es exactamente lo mismo. Sirve para encontrar, o más bien evaluar una función, o en este caso un polinomio, de manera eficiente. Recordemos que, bueno, haciéndolo con el algoritmo de Horner, se hacen n sumas y n multiplicaciones, y de otra forma, como comúnmente se hace, serían las mismas n sumas, pero en cuanto a las multiplicaciones serían 2n-1 multiplicaciones, que es prácticamente el doble de multiplicaciones. Entonces, por un lado, sirve para evaluar de manera eficiente un polinomio, pero, además, utilizando ya el algoritmo de Horner, lo que hacemos al final, es encontrar también lo que se llama el polinomio asociado de P de n, del polinomio que estamos evaluando. ¿Está bien? Habíamos hecho ya un ejemplo de la utilización de ese algoritmo, y lo que vamos a... Bueno, cuando evaluamos el polinomio utilizando el algoritmo de Horner, como decíamos, el último B del algoritmo, el B0, sería ya el valor de la evaluación del polinomio, por ejemplo, un P de menos 2, pues P0 sería el P3 evaluado en menos 2, igual a menos 10. Pero, además, como digo, lo que se encuentra es el polinomio asociado, que siempre es un grado menor al P que se está analizando. Si es que estamos analizando un P de grado 3, pues lo que encontramos es el polinomio asociado, que va a ser máximo de grado 2. Perfecto, entonces, la idea, o el criterio que se utiliza para encontrar las raíces, sigue lo que habíamos analizado antes. El algoritmo es muy simple, o la idea subyacente es muy simple. Primero se tiene que encontrar una raíz para el polinomio, con cualquier método de aproximación. En el algoritmo de Newton-Horner, obviamente, ese algoritmo de aproximación de las raíces es el algoritmo de Newton. Una vez que ya se calcula una raíz, se hace la deflación del polinomio. Entonces, la deflación, ahí, en ese momento, se utiliza el algoritmo de Horner. Con el algoritmo de Horner, pues tenemos el polinomio asociado, que sería Qm-1. Y con ese nuevo polinomio, pues lo que se hace es encontrar una nueva raíz. Y así, hasta encontrar las n raíces, que existan en el campo de los reales. Podría ser. También en los complejos, la idea es exactamente la misma. Entonces, veamos un ejercicio donde se vea paso a paso cómo se juntan estas dos ideas para aproximar las raíces de un polinomio. Voy a utilizar el polinomio de grado 3x al cubo menos 6x al cuadrado más 11x menos 6. He realizado la gráfica de ese polinomio y es como se ve aquí. Este es el polinomio. Tiene dos, perdón, tres raíces. Que, bueno, visualmente lo que se ve es 1, 2 y 3. Perfecto. Entonces, utilicemos esos criterios de deflación que vimos para encontrar las raíces. Entonces, lo primero que se hace es encontrar la raíz RM con M desde N hasta 1, recuerden. Entonces, lo que queremos es encontrar la raíz 3. ¿Está bien? Ahí utilizamos un método para la aproximación. En el algoritmo de Newton-Horner, el algoritmo de Newton. Yo tengo aquí implementado el algoritmo de Newton. ¿Está bien? Lo he hecho utilizando la librería SimPy. Valores por defectos y de tolerancia y de máximas iteraciones que se ven ahí. Y además, bueno, lo que tenemos es nada más que llamar el algoritmo, la función. Lo que tenemos que enviar, en el caso de la función que yo he implementado, es la función F, que es una función utilizando SimPy. Y el punto en el que se quiere evaluar, el punto Z, perdón, no es el punto Z, es la primera aproximación. Esta sería X sub 0. La primera aproximación para esta función F. Entonces, utilizando la función que planteamos, que es esta de aquí, X al cubo menos 6X al cuadrado más 11X menos 6. Entonces, utilizando la primera aproximación de 5, el algoritmo converge a este valor. Que claramente se ve que es el valor de 3. Entonces, sabemos que una primera aproximación de raíz es el valor de 3. Una vez que tenemos ese valor de 3, lo que dice es, calcule el polinomio asociado de P3, este de acá, Qm-1, es decir, Q2. Como digo, Q2 sería en función de X, pero tiene que ver con R3. Recuerden que un polinomio asociado tiene que ver con la raíz con la que se está trabajando. Es decir, el valor con el que se evalúa el polinomio P3 para encontrar el polinomio asociado. Dependiendo de ese valor con el que se evalúa, obviamente se tienen diferentes polinomios Q. ¿Está bien? Como se sabe que R3 es una raíz, entonces el residuo es 0. Y decimos que 2 menos 3X más 1X al cuadrado, por ejemplo, es un factor de este polinomio P3. ¿Cómo encontramos entonces el polinomio asociado? En ese momento entra en juego el uso del algoritmo de Horner. Por acá yo tengo el algoritmo de Horner implementado. Perdón, está por acá. El algoritmo de Horner. Aquí está. Lo que recibe entonces, fíjense, es una lista. En este caso he trabajado así, sin sin pi. Es una lista de coeficientes de un polinomio. Eso es la lista A. Y Z es el valor en donde se tiene que evaluar la función cuyos coeficientes están en la lista A. Eso es lo que hace, básicamente, esta función que yo he definido. ¿Está bien? Entonces aquí aplica el algoritmo de Horner. Recuerden, el algoritmo de Horner lo veíamos por acá. Que es este de aquí. El BN, que sería el coeficiente N, ya del polinomio asociado, es igual a AN. Y después, de manera iterativa, se van buscando o encontrando los valores de N-1, N-2, hasta llegar a B0. Pero, ¿sí? Que sería ya el valor de la evaluación. Fíjense, P de N en Z es igual a B0. Entonces, lo que yo devuelvo de la función son dos valores. Una tupla de dos valores. El primer valor es la evaluación de la función en el punto Z. Y lo segundo que yo devuelvo son los coeficientes del polinomio asociado. ¿Sí? Que está en B. Eso es lo que me devuelve la función Horner. Después de eso, entonces, lo que hago es simplemente utilizar esa función que acabo de describir para encontrar el polinomio asociado. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí yo mando los coeficientes del ejemplo que tenía. ¿Sí? Solamente que, claro, aquí lo que hago es ir desde los términos que tienen menor grau. Entonces, yo lo que pongo primero es el menos 6. Después viene el 0. Perdón, este de cánones. Sería. Estoy aquí. El menos 6. Después pongo el 11 correspondiente a X. El menos 6 de X al cuadrado y el 1 de X al cubo. ¿Está bien? Y lo evalúo en el punto 3, que es la raíz que yo ya aproximé con Newton. ¿Está bien? Bueno, este imprimir polinomio simplemente lo que me hace es imprimir en formato de látex. Es una función que yo mismo escribí. ¿Sí? Imprime los coeficientes y un polinomio en un estilo de polinomio, pero con formato de látex. Entonces, eso es para mostrar cómo está el polinomio. Y luego mostrar el polinomio ya asociado al polinomio P3 en este caso. ¿Sí? Entonces, voy a ejecutar esto y fíjense. El polinomio que estoy tratando es este. ¿Sí? El PZ, es decir, el P en Z igual a 3, es 0 obviamente porque se aproximó a esa raíz. ¿Sí? Es una raíz. Entonces, el P de Z es 0. Y luego, el polinomio asociado, es decir, el Q2, es un polinomio P2 de grado 2 que corresponde a este polinomio de acá. Yo lo he escrito de esta manera. ¿Sí? Perfecto. Una vez que se hace eso, se asigna Pm-1, es decir, P2, como Qm-1. Entonces, tenemos P2 igual a 2 menos 3x más x al cuadrado. ¿Está bien? ¿Está bien? Listo. Entonces, con eso, se tiene que iterar de nuevo utilizando la misma idea. ¿Está bien? Nuevamente, encontramos la raíz M, en este caso la raíz 2 ya, utilizando el método de Newton. Nuevamente, utilizo el método de Newton. Está aquí escrito para evaluar esta función. 2 menos 3x más x al cuadrado. Está en la línea 33. ¿Ya? Perfecto. Evalúo eso. ¿Sí? Luego de la evaluación, o de utilizar el método de Newton, aproximo una segunda raíz, que es 2. ¿Sí? He puesto aquí R2 es igual a 2. Nuevamente, se tiene que calcular el polinomio asociado. ¿Sí? Y para eso utilizo el algoritmo de Horner. Solamente que ahora, el algoritmo de Horner se tiene que utilizar con este polinomio. 2 menos 3x más x al cuadrado. Que sería 2 el coeficiente de este término. menos 3x más 1x al cuadrado. Lo estoy evaluando en 2, porque es ya la raíz con la que me aproximó Newton. ¿Sí? Ejecuto esto y me dice que, bueno, la raíz obviamente es 0. Perdón, el polinomio en 7 es 0. Y el polinomio asociado es 1 más x. Lo he puesto acá. ¿Sí? Perdón, menos 1 más x. ¿Ya? Perfecto, entonces ya tengo la segunda raíz y tengo el polinomio asociado. Nuevamente, P menos 1, es decir, P1 es igual a Qm menos 1. El polinomio asociado al polinomio que estábamos trabajando. Entonces, tenemos P1 es igual a menos 1 más x. Y aquí aproximamos una nueva raíz utilizando Newton. Entonces, me voy al algoritmo de Newton y digo, utilice ahora sí la función menos 1 más x y aproxime una raíz. Fíjense que en todas las aproximaciones de las raíces he utilizado una primera aproximación igual a 5. Y en este caso se converge. ¿Sí? Listo, una siguiente raíz sería el 1. ¿Sí? Y ahí terminaría el algoritmo. De esta manera, pues las raíces de P3 correspondientes al polinomio que estábamos analizando serían 3, 2 y 1. Es un ejemplo utilizando, digamos, las dos partes que conforman la idea de este algoritmo. P3. Listo, pues las raíces de P3 correspondientes al polinomio, que estábamos analizando 3, 2 y 2. ¡Suscríbete al polinomio que estábamos al polinomio que estábamos al polinomio que estábamos! Lo de la administración del polinomio que estábamos al polinomio.